¿Qué tal señores? Aquí estamos de nuevo con un upgrade. En este caso vamos a hacer un Dell 9010 en formato SFDF. Es un ordenador un poquito antiguo, pero precisamente por eso viene bien saber cómo poder hacer una serie de cambios para poder seguir utilizando durante un tiempo. Bueno, pues vamos a hacer un upgrade de este ordenador. Os vamos a explicar cómo se cambian los componentes. En este caso la memoria RAM. Esto no, esto es un M.2. La memoria RAM DDR3 en este caso. Y vamos a instalar también, o por si queréis cambiarlo, un HDD. En este caso también se podría un SSD con un adaptador que tenemos, pero no lo vamos a hacer porque es un poco jaleo, pero de todas formas os lo voy a explicar cómo se hace. Y por último vamos a ver cómo podemos meter una tarjeta gráfica, en este caso low profile. Las que son normales no caben. Tenemos otra que es normal, pero vamos a ver cómo podemos cambiar el perfil alto por el perfil bajo. Pero antes de eso vamos a ver un poco el ordenador por fuera, cómo es, qué puertos tiene y pasamos enseguida a ver qué hay dentro, la placa base y todos los componentes que hay. Empezamos por la parte de delante. Aquí tenemos el loquito de Dell emplateado. Aquí tenemos todo este, por así decir, esta superficie agujereada para tema de la ventilación. Aquí tenemos el lector de DVD, grabadores, etcétera, etcétera. Ya realmente no se utilizan demasiado, pero bueno, nunca viene mal. Aquí tenemos botoncito de encendido y apagado, entrada de, o sea, salida de audio, mini jack típica de auriculares y esto para micrófono. Y aquí tenemos otros cuatro puertos USB o para conectar periférico o las cosas que nosotros queramos. Ahora le vamos a dar la vuelta al ordenador. Vamos a ver qué hay aquí detrás. Y empezamos por este lado. Aquí tenemos el cable de corriente normal. Luego, aquí estas dos bahías que va a ser donde vamos a instalar la tarjeta gráfica. Esto iría aquí. Como podéis ver, esta que es de perfil alto no cabe. Tendríamos que adaptarlo para este y este. Y ahora, en vez de ocupar solo una bahía, ocuparía dos. Pero bueno, tampoco sería mucho problema. Habría que quitar esto, que lo vamos a quitar después. Pero bueno, no es en absoluto nada complicado. Y luego aquí tenemos otra entrada-salida, tanto de audio como de auriculares. Otros cuatro puertos USB, o sea, seis en total y la entrada del RJ45 y otras dos salidas de DisplayPort. Aquí tenemos otra salida de VGA para los monitores y otra de DVI que no se utiliza demasiado. Y aquí estos dos puertos que son bastante antiguos, que son los PS2, tanto para teclado como para ratón. Así que vamos a abrir el ordenador. La puerta. Sencillo. Tiramos hacia arriba y retiramos de forma lateral. Bastante fácil. Siguiente cosa que vamos a hacer va a ser retirar el frontal. ¿Cómo? Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Con cuidado y retiramos toda la parte del frontal. Vale, aquí que vemos, por un lado, lector de CD, que lo vamos a sacar. Aquí tenemos el procesador y el ventilador del procesador. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Aquí se hace un poco de hueco. Vemos las dos bahías o la bahía para poder instalar una tarjeta gráfica. No hay demasiado espacio, o sea que realmente no podríamos poner una tarjeta gráfica demasiado grande. Incluso no sé si esta, poniendo los adaptadores, cabe. Bueno, esta sí cabe, pero habría que ponerlo en esta azul. Porque si no, no tiene espacio suficiente aquí. O si tiene, va a estar muy, muy justo. Pero vamos por partes. ¿Qué quitamos primero? Vamos a quitar primero el lector de CDs. Aquí normalmente vienen instrucciones. Yo no las he abierto antes, pero entiendo que esto va hacia atrás y lo retiramos. Podemos quitar los puertos SATA y demás, pero bueno, lo vamos a apartar aquí un poco. Lo quitamos de aquí y lo apartamos. Vale, ¿y ahora cómo quitamos esto? Pues nos vamos aquí, a esta pestaña, abierto y tiramos hacia arriba. Con cuidado de no liarla ni quitar nada. Aquí vemos que tiene un carril. A ver cómo quitamos esto. Pulsamos aquí hacia afuera. Vale, en este adaptador directamente podemos poner el disco HDD, pero os voy a enseñar cómo poner el SSD de todas maneras. ¿Qué habría que hacer primero? Primero, atornillar el SSD aquí. En este caso lo tendríamos que poner aquí. Cuatro agujeritos que tendrán que encajar exactamente aquí en algún sitio. Atornillaríamos esto. Lo pondríamos a su vez dentro de este y luego ya volveríamos a meter el disco en su caja para luego conectar los dos discos duros SATA. Pero vamos a hacer el del HD. Queda un poquito más sencillo. Lo conectamos así. Aquí. Y ya quedaría totalmente sujeto. Lo vamos a meter de vuelta. Así. Ya queda bastante bien sujeto. Esto lo vamos a aparcar para otro momento. Aquí que tenemos las cuatro bahías de memoria RAM, que en este caso son DDR3. Aquí donde está el disipador del procesador y el ventilador. Y aquí donde está la fuente de alimentación. Y que vamos a hacer lo siguiente, que es bastante sencillo, es la memoria RAM e instalarla. Que en este caso es DDR3. Aquí tenemos cuatro bahías. Lo que haríamos sería buscar la muesca y la muesca. Y lo ponemos en este de aquí negro. Simplemente empujamos, hace clic y no tiene más dificultad. Y ahora por aprovechar el dual channel, hacemos lo mismo en la otra negra. Empujamos hacia abajo y se queda totalmente sujeto. Siguiente cosa que vamos a hacer es apartar esto. Para que lo veáis. Y levantar esta pieza. Quitamos una. En caso de que tuviéramos una tarjeta gráfica, como os he comentado antes, que fuera de perfil alto y tendríamos que cambiarlo, pues tendríamos que quitar los dos. Esto habría que desatornillarlo, estos cuatro tornillos, y cambiamos. Se quedaría así. Por un lado. Y la otra se quedaría arriba. Aquí tenemos que enchufar esto, conectar este. Y se quedaría la salida de VGA, tal que así. Y así podríamos tener una tarjeta de perfil alto, pero bueno, hasta perfil bajo, porque el tamaño no nos permite hacer otra cosa. Vale, vamos a coger... Pero también mucho ojo, porque hay algunas tarjetas como esta, que no son tan anchas y aquí caben justo. O sea, tendríamos que ponerlo en este lado. Pero si no cabe, pues tener mucho ojo, porque si os compréis una tarjeta gráfica y luego no cabe, pues la habéis liado un poco. Ahora, simplemente... Muesca, muesca... Instalamos aquí. Vamos un poco de cuidado. Empujamos hacia abajo. Clic. El funcionamiento es exactamente igual que la memoria RAM. Bajamos esto, ya quedaría esto totalmente sujeto. Y ahora, ¿qué nos falta? Colocar esto de nuevo. El disco duro. Bueno, ¿qué estaba pasando? Pues que este cable que lleva el ordenador, este SATA es muy, muy corto y realmente no llega desde la placa hasta el disco. Así que hemos cogido uno bastante más largo para no tener ese problema. Así que este lo aparcamos. Conectamos este aquí a la placa con cuidado. No se ve nada. Conectado. Y ahora apartamos esto. Quitamos esto de en medio. Y ahora, estas dos pestañas aquí, a estos dos sitios pequeños. Bajamos esto con cuidado. Queda aquí y únicamente lo echamos hacia la izquierda y queda totalmente seguro. Ahora, nos queda conectar el cable SATA que hemos puesto nuevo. Aquí, hacia el otro lado. Y nos queda poner el grande que iría aquí. ¿Vale? Y ahora este que es del lector de CDs y DVDs. Entonces simplemente lo colocamos, lo echamos hacia adelante. Este aquí en el lado grande. Y luego tiene otro que es este que hemos quitado antes. Y lo colocamos de nuevo en su sitio. Y neglado. Ahora, nos falta de nuevo poner el frontal. Que lo tenemos aquí. Colocamos las pestañas cada uno en su sitio. Fácil. Fácil. Y ahora esto aquí, a su hueco. Cerramos. Y aquí tenemos el upgrade de este Dell 9010 en formato SFF. Cualquier pregunta, cualquier cosilla, cualquier duda, aquí abajo en los comentarios nos podéis encontrar. Y aquí tenemos el upgrade.